El Rey Simón Perrón El Rey Simón Perrón Primeramente Chicos estamos en un lugar Ciudad de la Paz Yo conozco este lugar Es de Azuna Azul creo Vean el Rey Simón Yo vine a salvar el video No sabe tu La naturaleza del Rey Se ha ido Ahora Este lugar Últimamente les dije en un video Que estaba lloviendo mucho El año pasado que descubre que iba a aparecer el video Ahora Esta lloviendo poquito Chicos ya miren hasta el mar No se si lo notan A ver Veanlo Casi De allá al fondo Es donde se puede notar Que hay pues cataratas Es que hay gente trabajando Y todo esto Es hasta el fondo Pero Ya es muy poquito A comparación de los meses que yo huí Así que ahora esta muy poca lluvia Es que esta muriendo Veanlo Eh Mueren las plantitas Ay Esos cerros son de hombre de roca Simón perro Vean quien viene Ah si yo vengo para otro perro O se va a volver o no No se va a volver o no No se va a volver Y hoy Yo yo Y ahí Entonces si estamos chicos Mmm Ya están muriendo porque no hay lluvia chicos Eso Y nos despedimos con este árbol hermoso Beso al mar Gracias Chau 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 Chau